Yo, Alba Quevela, mira como suena, share the soul, aha, wah wah, share the soul, supremacía, representando aquí la acción, Dandy Gas, Lil Supa, MC, in the microphone, yo, Maracayside on the ground, Maracayside on the ground, la zona comanda with microphone in the downtown, representando la zona, pa' dejar pasos cantantes en la lona, exposición de flow, Lil Supa en acción, in the show, respect for yo, my crew, I got so much of the FLOW, W, man, I coming from the dome, la tarima is my home, it's la song, when I come front, yo, la garganta quiebra dictando la época, catedral, iron y las armas, solo impacto, dos palabras, infuerte dialecto, with the DJ Kratos, cuatro elementos, lyrics, el procedimiento, Lil Supa pone las frases, el DJ toca las bases, que pasen, los contrincantes sin chance de escuacer, con clases, rima, pintura y scratchy, vivo el que hacen, con torciones pa' perfectos, enlaces de arte, wooh Tandigan Di Super entsi, Amar En Maracayza y los negros supremacist Yeah Maestría, lindical supremacía Almas gemelas que se unen para tumbar de clase establecida Dos G6, un DJ y todo un contexto Presente en la tarima como peligrosa mina gempa Amado con sus lindicas, llenando muchas líneas Con sus besos piprosas muy bicas Fumando estrofas blindadas contra palabras círicas No me interesa ya la crítica Guardé hip hopers, condición magnífica de esencia mística Es tensa doctrina, diatilógica Cuatro elementos representan de manera eufónica Supremacía, hip hopers entrando en la órbita De forma sónica y explosiva Me la hacen pasta, son tantas Las críticas para estas pastas Y cuando cojo el micro mi lexito aplasta Demostrando que el estilo no sobra y no basta Fumando hip hop, de pura caza El micrófono impacta, cambiando la táctica Destruyendo cada plástica Amar que ver las blindadas hiposepágicas Besos perfectos y real gramática Clásica, escuela básica, nuestra práctica Contra normas erráticas Arrasando la plaga ya De masters y de gay no stopping En el tope de la composición Que se asome entonces ¿De dónde? En tu zona, en tu estereo En tu mente, en tu cerebro Pues mi ritmo ya va serio Como grandioso imperio O emergiendo Como grandioso imperio O emergiendo ¡Suscríbete! 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 en la base, musicales, maracay, salió on the ground, supremací, yeah The jungle of this Babylon, right by all the fans on attention to the mission It's the decision, no lord have mercy on, all my people's love run away in the ghetto Non-stop in the city, in the nation, day to day, full of faith, we beat destruction Maracay, salió on the ground, supremací, ni su padre, niggas, sit the microphone, yo For my enemies, attitude, reality, respect to me, you no puede come to me With the black and white, we got the rap, recognize, rap, recognize, recognize, yeah, yeah